¡Suscríbete al canal! 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 Él se rejúe. ¿Por qué? Porque ha tenido un año avanzado, pero ha tenido un año de muertos. Hemos tenido un año de muertos. Muchas personas no permitan tener un año de muertos. Como lo que es un buen reposo para él, es que se terminara siempre así. ¿Cuándo te preocupes a la bandera? ¿Cuándo te preocupes a la parte política? yo palo que je peux lancer seulement politiciens on doit quand même retenir quelque chose naliwaya papa qui s'enrichir c'est bien puisque papa qui se n'avait aussi tout mais aujourd'hui atyka union son c'est que ça n'a vraiment pas d'importance peut-être le roto qui gocée pelana y est puisque atyki bas fleurina et baobé bako monté à son absence mais ça plus important c'est vraiment un message que je lance à tous nos politiciens baie bako tu peux aujourd'hui avoir tout mais un jour au roti camo mieux vos roti à batras que goti caba bonheur aujourd'hui papa qui s'est n'a tout laissé c'est qu'à sa gînera baime bleu c'est qu'à sa gînera banine atyki a m'a été mais ce qui a tic bas tracé derrière lui ça sera une bonne chose à nos politiciens de retenir aussi quelque chose n'a liwa n'a et les ongs s'abama en place ça ne sert à rien y'a qu'on luka quand traver les autres pour qu'eux qu'on m'a mbongu belé un jour tu vas les laisser et mais ce que aux à katina bonzambé katina oué baké moi je suis un grand peuple j'ai trouvé quelque chose à mettre sous la dent et mais le dernier peuple là qui est à l'élo connu ça sera une bonne chose pour l'élo connu la politique c'est vraiment on n'a zaki roulou baya moi merci papa bonjour papa bonjour papa bonjour ndeko l'anabalande balandabiso bagnibaba koumone bon koumone ngaye kima papa kime ouébike l'élona miyichon de tozolo babu e mesinabiso antoine kize nga ouazako koumone ngaye pona bamisosu baza papa akufi waya nazwete holandango es koninu kouluba propoya liwana e salio pasi sengona motema topi nini bon tu zaba tu azape moutou a zaki politisye mne l'anbo kanabiso donk kouperdre e za e lo rego sa ka pasi preza ama moutou kye yi men or ke ngana goyo kouluba bon pona politik pona mametali politik kize nga pinza a zali monko ouyo pinza a louke libiso yman pasi n'anbo ka ouyo pona bakor na e pona be po prebentire na e alo mo limona e pima na kimyan nana twazan deja ezebele nizambe ya koumama po kinze nga liwaza sunabo moite a yye nizambe mtapesa ka nizambe mtapesa ka nizambe mtapesa ka nizambe mtazwa ka agendo opema ae baki atiki kini na lufelo atiki kongo ma lufelo pasi kiali nga ka ba intire na e ikulika this isthi sam Vertu Ayongi makalari cadi ki bu nyungu �� Gracias. ¿Qué te sugeriste? Sí, soy un hermoso. Mi padre, mi amor. Mi padre estaba en casa y yo. Por eso, me dijeron que me hicieron todo el tiempo. Pero yo quiero que mi padre, me dijeron que yo me dijeron que yo no estaba en casa. Eso es el hecho. ¿Qué te sugeriste? ¿El consejo de hacer eso, si te sugeriste la parte política? El consejo de hacer eso, Entonces tengo que hacerlo bien como si la ciudad se ha dejado de mirar a mi casa. Todos los mocos dicen que el padre se ha dejado. Pero yo creo que el padre se hace dejar de mirar. Esto dice que es que la ciudad se hace ir aности. Este es el padre se hace que hay mucho que ver el final. Lo que decir creo que es que el padre se puso en un futuro. Gracias por ver el video.